¡Hola! 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 Pues él es Paquito es un niño acércate si quieres un poquito más él es un chico y ella es Michelle es una corderita, yo creo que son hermanos son muy pequeñitos tienen tres meses y acabo de ir a por ellos porque tiene una historia súper bonita, se han escapado tienen la edad en la que van al matadero para carne, como podéis imaginar se han escapado y aparecieron ayer en la M50 le dieron el aviso, atención en carreteras ellos mismos se han escapado de su destino, que para todos estos animales siempre es el matadero terminar asesinados para comida y los dos se fugaron aparecieron en la M50, no pudieron cogerles le sacaron de la autovía y al día siguiente volvían a estar en la autovía y los chicos de atención en carretera pudieron meterles al final como en el centro que tienen ellos de atención de autovía y la verdad que yo personalmente quiero darles las gracias porque se han preocupado fijaros que se lo podrían haber dado a cualquiera llamar al Sepronan y se han preocupado sobre todo a Michelle y a Paco que por eso se llaman Michelle y Paquito en que tuvieran un buen destino y nadie se los comieran y terminaran en malas manos y me contaban que la cogieron a ella a la niña primero y cuando la cogieron tienen mucho miedo su hermano les embistió para que la soltaran no quería que la hicieran daño y es una pasada porque son súper asustados pero ha sido entrar en el coche y parece que lo saben que están en un buen sitio están súper tranquilos ¿qué es más? ¡Hola! ¡Es preciosa! ¡Eres preciosa! ¡Nos vamos a casita! ¡Nos vamos a casita! ¿Sí? ¡Nos vamos! Pues vamos a casita están un poco sucios un poquito de diarrea pero en general se los ve bien de salud están un poco lo esperable pero se van a poner muy bien muy gorditas cojo yo a la niña ten cuidado porque en cuanto yo coja a la niña él se va a poner nervioso ¿me pongo ahí detrás? Sí cógele ¿estás ahí pendiente? ¡Ven, mi amor! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué guapa! ¡Qué cosa más guapa! Paquito ¿Dónde estáis? ¡Aquí hay un montón de bajitas! ¡Hola! ¡Hola, Paquito! Sí, ya está ¡Vamos juntos! ¡Venga! ¡Vamos juntitos! ¡Venga! Para que os veáis ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos!